Es lamentable que exista y más lamentable para aquellos que se dejan usar, si es que así fuera. Hay señalamientos concretos en direcciones, como centros comunitarios, con unas pruebas COVID, ahí imagino que va a tener que responder cada director. Es que déjeme le digo que no es algo nuevo, insisto, yo les mencionaba ahorita que hay algunas observaciones que se han hecho, parte de las que mencionaron que ahí están, pero efectivamente ya se han estado atendiendo, ya se ha dado la respuesta oportuna que se tiene que dar en estos casos a través de las instancias legales correspondientes, que primero es la Auditoría Superior del Estado, hay otra parte que también, si mal no recuerdo, debe estar concluyendo la Auditoría Superior de la Federación, que también es bastante compleja, y también hemos atendido algunas de las denuncias que han resultado infundadas en muchos de los casos en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Hay confianza? No, mire, estamos más que tranquilos, sabiendo que la ciudad no solamente ya nota un cambio en cuanto a lo que tenía de rezago, sino que también un cambio en cuanto a la manera en que se están manejando las cosas. Miren, todo lo que el presidente municipal ha solicitado de recursos, lo ha hecho a través de Cabindo, como debe de ser, lo ha transparentado en lo absoluto, siempre se ha tratado de privilegiar el diálogo, jamás se ha hecho un tema de hacer un mayoriteo hasta este momento, y yo creo que eso va mucho, de decir que las cosas se tratan de hacer precisamente hasta que todos estén en un convencimiento formal y que realmente estamos apegados a la legalidad, entonces, pues aquí tranquilos. Bien.